La Navidad es una de las festividades religiosas más importantes en México y el mundo, una época para recordar al Hijo de Dios. El Papa ha dicho que no se deje pasar la Navidad sin hacer algo de bueno. La temporada navideña es vista por muchos como una fiesta secular llena de tradiciones, así como un impulso económico para el cierre del año. ¿Cuál es el significado de la Navidad? Acompáñenos a conversar con el doctor Jorge Trasloseros, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Doctor, un gusto como siempre tenerte por acá en este espacio y platicar además de un tema que a ti te apasiona mucho. ¿Cómo estás? Muy bien, Lupita. Muchas gracias por la invitación. Rodrigo, un gusto en saludarte. Bienvenido. Oye, como historiador quisiera preguntarte para empezar sobre esto que no es una fantasía, es un hecho, el nacimiento de Jesús. Cuéntanos, por favor. Bueno, todo fundamento de la Navidad tiene que ver con Jesús de Nazaret. Cuando hablamos de religión, y aquí vamos a hablar de religión, hablamos de tradición. Y esto es algo muy, muy importante. Tenemos dos mil años de tradición. Realmente sí son dos mil años de tradición. Los primeros cristianos, discípulos de los apóstoles, sí hacían peregrinaciones a Belén. O sea, que estamos ante un acontecimiento que se ha ido desenvolviendo a lo largo de dos mil años. Entonces, las tradiciones se nutren de muchísimas manifestaciones culturales. Es un hecho histórico que conforme se va expandiendo el cristianismo, va adoptando muchísimas costumbres. Se va haciendo uno con la cultura que es lo propio del cristianismo. Digamos que lo que le distingue mucho como hecho religioso es su enorme capacidad de adaptación a las diferentes culturas. Entonces, ahora tenemos que la Navidad se vive de muy distintas maneras porque el cristianismo está presente en todas las culturas de la humanidad. Y dentro del cristianismo, la tradición que más fuertemente sostiene la Navidad es la tradición católica. Católica en cualquiera de sus tres familias. Católicos orientales, católicos romanos, que es la que nosotros conocemos, sí. O católicos ortodoxos, que también les llamamos de rito bizantino. Sí, toda la ortodoxia. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de Navidad, hablamos de tradición, hablamos de expansión y hablamos de un hecho histórico incontestable, que es Jesús de Nazaret nació en Belén. Más allá de toda duda, esta afirmación es histórica. Y a partir de aquí, nos desplegamos en dos cuestiones. A partir de tu pregunta, Lupita, con dos frases que quisiera yo insistir aquí. Una que viene de la tradición, de la sabiduría popular, un villancico muy popular. Se oye poco, pero es muy importante, que dice, caballito blanco hecho de papel, andas por las calles de Jerusalén. Andas preguntando por el niñito Jesús y todos te dicen que ha muerto en la cruz. Y la segunda, viene el Evangelio de Lucas, en donde se narra, da a luz la Virgen. No tiene dónde ponerlo y lo tiene que depositar en un pesebre. Es decir, está en un establo, eran las cuevas, se utilizaban de establo. Y dice el Evangelio, porque no había lugar para ellos en la posada. Estos dos acontecimientos nos van a ayudar a entender perfectamente qué es esto de la Navidad. Primero, nace en Belén, perfecto, pero no tiene un lugar. Jesús de Nazaret no tiene un lugar en este mundo. Él no pertenece a este mundo, pero se inserta en este mundo. Hay una encarnación total, no sólo en una cuestión mística, sino en el hecho concreto mismo. Nace y no tiene un lugar para que nace entonces. Es decir, ¿dónde está el gran acontecimiento? Paradójicamente, es el Evangelio de Juan el que lo explica. Cuando dice el Evangelio de Juan, al principio era el verbo, el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios. Y puso su tienda entre nosotros y no le reconocimos. Esa tienda es Belén. Entonces, aquí, primer despliegue. ¿Para qué nace? ¿Para qué viene? El caballito blanco hecho de papel, en la tradición de los vianzicos, somos nosotros. Que nos estamos preguntando, ¿para qué nació? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pesebre? ¿Dónde está? No lo veo. Y le responden, ha muerto en la cruz. Esa conexión del nacimiento en Belén y la muerte en cruz es lo que explica la Navidad. No podemos desplegarlos. ¿Muere para qué? Para que nos cuestionemos nosotros sobre nuestro propio sentido de la vida y si realmente todo termina aquí. La irrupción de Jesús de Nazaret en la historia es de tal tamaño que cambió el curso de la historia. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Y pensemos después, a lo mejor pueden decir, es que es eso. No. La transformación que sufre la filosofía, la ciencia, la cultura, nuestro sentido de la existencia es incomprensible sin el nacimiento de Jesús de Nazaret, incluso hoy en plena cultura occidental que se quiere secularizar. Porque no podemos desprender la Navidad y la esperanza que suscita sin el nacimiento de Jesús de Nazaret. Doctor, estamos en el siglo XXI, en unas horas será la Navidad y próximamente el 2024. Muchas familias dicen que eso obliga a una reflexión, el día de la Nochebuena y la Navidad, de por qué se celebra. Pero también van modificándose las costumbres sociales, el por qué celebramos la Navidad y para qué. ¿Qué opina de esto? Bueno, decía yo al principio que religión es tradición. La gente cuando oye tradición dice, ya papá, por favor, no me hables de tu... No, resulta que la tradición es lo más actual que existe. Es más actual que el Twitter, más actual que este programa que estábamos grabando. Porque la tradición es la voz que se va heredando de generación en generación y suceden cuatro cosas en la tradición. La generación que la transmite, uno. La generación que la recibe, dos. Esa generación que la recibe, la va a reinterpretar, ¿sí? Sin abandonar el origen, la reinterpreta, la nutre, la enriquece con nuevas cosas, tres. Y una vez enriquecida, la transmite a la nueva generación. Lo que nosotros estamos viviendo ahorita es la expansión de las distintas voces, distintas manifestaciones que vive una tradición, ¿sí? Incluso quienes la celebran sin un sentido religioso y todo, es muy bonito empezar a preguntar, bueno, ¿qué celebras? Claro. La familia. ¿Qué celebras? No, pues al amor que existe. ¿Y de dónde surge ese amor? Bueno, yo no soy creyente, pero es Jesús de Nazaret. Bueno, ya reconociste el hecho, ¿sí? De que vino, no tenía lugar en el mundo, y la cruz manifiesta un sentido. Entonces, no podemos desplegarles lo que estamos haciendo, reinterpretando y expandiendo. Pensemos que la Navidad se vive en África del Sur, se vive en Corea, donde el cristianismo está en plena expansión, se vive en China, donde hay cierto nivel de persecución, en Nicaragua, donde la persecución es total, han prohibido la Navidad y se sigue viviendo esa Navidad. Ante eso estamos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se está enriqueciendo una tradición en este momento? Y que a mí no me vean con que se va a morir. Digo, sí, sí. Si esto empezó desde septiembre, ¿no? Sí. Doctor, déjame regresar a algo que tú mencionabas. ¿Para qué vino a pedir morada la familia? ¿Y por qué nació Jesús entre nosotros? Mira, está vinculado a su propia historia. Y no se vale hacer interpretaciones sacadas de la nada. La propia historia de Jesús, Jesús nace, ¿ok? Hay una manifestación clara hacia los hombres y las mujeres de buena voluntad o aquellos que ama al Señor, dice el Evangelio, y a ellos se les manifiesta por primera vez. Jesús, es reconocido como el que viene a salvar. Viene la presentación al templo, Ana, Simeón, lo reconocen como este es el Mesías, ¿sí? Y todo el anuncio de Jesús, es decir, a Jesús no lo crucifican porque era un chavo buena onda y un filósofo acá viene a todo dar. Nadie crucifica a un filósofo moralista. Lo crucifican porque claramente dice, yo soy el Mesías, yo soy la nueva ley, soy la palabra de Dios, y lo que les vengo a anunciar es que la salvación sí existe, la salvación sí está, sí es la gracia de Dios, la salvación no solo es para el pueblo judío, aunque primordialmente para el pueblo judío, la salvación es para toda la humanidad. Tu vida sí tiene sentido. Y esa es la razón por la cual lo crucifican. Si por eso decía yo las dos, el caballito blanco somos nosotros, lo buscamos en el pesebre, pero está en la cruz, ¿sí? Y aquí viene el despliegue. La resurrección tiene que ver con la cruz y con ese pesebre. Es decir, la muerte no tiene la última palabra. Nuestras limitaciones humanas no son definitivas, no son decisivas. ¿Podemos aspirar a una vida mejor? Sí, pero no podemos prescindir de Dios. Y creo que hoy en día ese es el profundo cuestionamiento de la Navidad de nuestro tiempo. ¿Podemos prescindir de Dios realmente? Entendiendo algo, Dios no es un código ético ni un predicador moral. Dios es una persona y ese es el escándalo de Jesús de Nazaret. Resulta que Dios es una persona. Y una persona con la cual puedo hablar, con la cual me puedo relacionar, sí, de tú a tú y me puedo pelear con él. No, Pedro se peleó con Jesús, así le fue, pero de que se peleó, se peleó. No, no le fue tan mal, el primer líder de la iglesia católica, reconocido un santo. Pero los sopapos que le puso, es decir, yo te voy a defender y me vas a negar, más vale que te calles la boca, Pedro, porque más vale que te calles. Es decir, Pedro tiene que aprender y Pedro tiene que reconocer. Y es humano. Es humano porque nosotros somos Pedro. O sea, nosotros somos el caballito de papel. El gran cuestionamiento de la Navidad es, ¿estamos dispuestos como seres humanos, como personas, como hombres, como mujeres, a dejarnos interpelar por el misterio de Dios hoy, aquí y ahora? Esa es la pregunta de la Navidad. ¿Sí? Realmente estamos dispuestos a dejarnos interpelar. Porque si nos dejamos interpelar por Dios, nuestra vida se transforma profundamente. Y aquí, algo que el Papa Ratzinger dijo, una maravilla, no se empieza a ser cristiano por una convicción ética, por un predicado moral. Así que aguas cristianos, el puritanismo no es cosa de cristianos. Se empieza por el encuentro con una persona. ¿Sí? Y eso cambia radicalmente el sentido de nuestra vida, se dice Ratzinger. Pero resulta que esa persona no era importante en su tiempo si no nació, nace en un pesebre porque no encontró lugar en la posada. Ese que nuestros valores culturales sería un perdedor, que se muere en la cruz y es un perdedor, es el poder interpelar nuestra existencia. ¿Estamos dispuestos a dejarnos interpelar por el misterio de Dios? Doctor, el Salvador, ¿el Salvador significó lo mismo en el tiempo de Jesús y en este tiempo? Yo creo que ha ido nutriendo la reflexión y ha ido nutriendo su significado. Es decir, el Salvador en el tiempo de Jesús es Dios entre nosotros, es el Emanuel, que nos conduce a una vida libre de pecado superando nuestra propia condición. Ahora, yo creo que nosotros tenemos una comprensión mucho más, por un lado, liviana del pecado. Si pensamos que el pecado no existe, por un lado. Pero por otro lado, a lo largo de dos mil años hemos visto demasiadas cosas. ¿De veras no hay pecado con los campos de concentración? ¿De veras no hay pecado cuando en Nicaragua vemos una persecución religiosa brutal? ¿No hay pecado cuando vemos lo que pasa en Medio Oriente, en la guerra de Ucrania? ¿No hay pecado cuando vemos cómo el crimen organizado y la banalidad de nuestra clase política enseñorean en México? ¿De veras no hay pecado? Si no hay fallas que comprometan nuestra propia existencia, que eso es el pecado. Entonces, ese ser que vino a salvarnos del pecado, resulta que hoy tenemos una amplitud mucho más profunda y una comprensión, la posibilidad de comprender a mayor profundidad la dimensión del pecado humano. Por lo que hemos visto, y sobre todo porque la historia ha documentado muchas más cosas. Bueno, a eso vino, a salvarnos de eso, a interpelarnos con su misterio para hacer la gran pregunta, ¿realmente crees que puedes vivir por ti solo? ¿Realmente tienes esa soberbia a la Pedro, de decirte, yo aquí soy Juan Camanei, Juan a chanclas y hago lo que se me pegue la gana? ¿No nos vamos a dejar interpelar por eso frente a lo que estamos viviendo? Me parece que sería un acto de soberbia brutal. Doctor, ¿y no cree usted que las familias que se reunirán a celebrar en amor la Navidad, así no tengan una reflexión obligada religiosa, es per se un éxito? Por supuesto que es un éxito, y entramos otra vez al misterio de la tradición, que tiene su parte misteriosa. Volvamos al villancico, es decir, la reflexión popular no tiene que ser ni teológica explícitamente, ni filosófica explícitamente, son cosas que se viven, somos el caballito blanco hecho de papel, él vive, él llega y busca al niño Dios, lo está buscando, es una experiencia. Y me parece, Padre Sena, tu pregunta, porque en realidad lo que me estás preguntando es, la experiencia del amor en familia no es de un éxito, es un exitazo, por supuesto que sí, pero depende de este misterio, ¿sí? Porque de alguna manera, en la Navidad, al sentarnos en familia, perdonarnos por unos minutos, perdonarnos por unos minutos, nos hace vivir las cosas de distinta manera, y ese es el misterio de Dios. Muy bien, pues doctor, ha sido un placer poder platicar contigo. Muchas gracias. Al contrario, Lupita, muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todo el público. Muchas gracias. Que esté presente. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado, nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien. Muchísimas felicidades. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.